Vas a escuchar muchos que dicen Esto lo hacemos a piedra Aquí tiene corrosión Por ejemplo Si le das la flechita hacia arriba Te dice misiones Y luego objetivos En objetivos, ahí te dice modificadores activos En esta partida tenemos Tormenta eléctrica Esto quiere decir que si hay metal, lo va a deshacer rápido Ráfaga letal curativa Cada vez que matemos a uno Se van a curar los de alrededor Y el que dice corrosión metálica Es de que igual el metal se lo va a comer rápido Si tú construyes con metal Pues es como que si Les abrirás media puerta Ok, eso es bueno saberlo Porque de hecho casi todas las construcciones las hacía yo con metal Ajá Y no hay unas Nunca había reparado en eso Y no, y si hay unas que tienen que ser este A No se va A madera Ok, esto supongo que es una madera Esto es una piedra Ahora que no le puedo hacer nada Esto es una piedra Esto va a ser una piedra Ok Lo hiciera madera Sin aparecer a mí que la tormenta es este La tormenta los convirtiera en elementos de agua Entonces si tengo corrosión y me elimina el metal Los elementos de agua te eliminan los este Los de piedra Los de piedra Ajá Entonces como que vas ahí Checando este Si solo es Electricidad Pues es a piedra Ok Si es de agua Pues lo puedes hacer a metal Sin problema O muchas veces no te No va a haber ningún modificador Solo va a decir este Posible mini jefe Ajá Pero durante La partida Tú vas a encontrar este Zombies de fuego De electricidad De agua Ajá Entonces ya dices Ah, si tengo más de fuego Pues le pongo madera Le pongo madera Le pongo piedra O sea, es como tratar de buscar Cuál es la contraparte Del Del modificador que tienes ¿No? Exacto Ok Digo, si no te aparece Este Si no te aparece Si no te aparece nada Pues lo puedes hacer a metal Sin problema Ok Y supongo que también Contra estos modificadores Es la imagen que subió Trox Creo que fue ya en la mañana ¿No? De cómo Modificar las armas O ayer No me acuerdo Cuando fue Las armas Ah, bueno Las armas son Dependiendo Sí El tipo de Del zombie Que vas a atacar Ok Yo por lo general Uso más El arco de xenón Que te ayuda bastante Para Pensiones como destruir Este Televisores Ocitos Para Ese tipo De cosas Te va a ayudar Mucho Ok Y es bueno Saberlo Porque De repente Nada más Lo empiezas a jugar Y Le sufres Un poco Sí, no Yo le sufrí Pero No sabía Ni cómo Hacer una bala Al principio Me pasa lo mismo Entonces Y pues no sabía Qué Había que Recolectar Ciertas Cosas Y todo eso De hecho Justo por eso Me pasó Que empecé A mandar Muchos Muchas cosas Al libro De De colecciones Porque no sabía Para qué eran Y era como Ah, no te utilizo Pero si te pongo Aquí Me dan Materiales O me dan armas Ajá Y los empecé a mandar Ya de repente Cuando entendí Qué era lo que estaba haciendo Fue como de Ah, bueno Ya lo dejé Ya mandé un montón De gente Pues de hecho Cosas que mandaste Las puedes recuperar Del libro Sí Vi que Algunos se pueden Recuperar Con pavos ¿No? No Este Te piden No Este Esquema Y cosas Que te van Del juego Ok Y Y sí Yo sé Lo mismo Ya después Mando algo al libro Cuando tengo ya dos De cada uno Sí Ya es mejor Yo ahorita por ejemplo También llego a mandar Cosas Aunque nada más Tenga uno Pero No sé Digamos Tengo una Escopeta Del mismo estilo Pero es dorada Mándola azul Que me sale O sea No gano mucho Pero Ya por lo menos Avance también Con el libro De colección Sí Creo que es lo que También yo he tardado Más en hacer Ya coloco Un expande Y en la otra Pues también Las construcciones Las vas adaptando Al piso En el que vas a estar jugando Por ejemplo Aquí tenemos Como que varias irregularidades Sí Y son como muchos lugares Por donde llegan Ajá Entonces yo trampeo Trampeo aquí Esto los voy a tirar Y si los tira Si tengo suerte Los saca del mapa Y si no Los voy a mandar acá arriba Y que este otro puño Los vaya sacando Y los aviente Ok A mí me encanta Estar en orillas Para poderlos tirar Entonces Ah ¿Quién falta de colocar? ¿Se va a hacer? Yo Gracias Y yo también Vengan por acá Por donde está la puerta Ok ¿No la coloca aquí? Va Yo la coloco ahí Sube Pablo Y tú la coloco acá Oye Ay güey Me pasé mal el jugo Por acá salimos Ah Ok Ok Si hay flora Bueno ¿Qué pasó padre? Ahí está Sí Ya fue Pero ya llegó Voy Aquí te voy a poner Tipo de Cosas que vas a encontrar O Cosas que van a ser Me gusta la mañana Me gusta eso A veces Bueno Estoy Veo No 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 y en estos los van a poner trampas abajo para arrojarlo en algún lado estaban atacando y rompieron una pared de acá de acá del lado oeste rompieron una pared creo que fueron un jabalí por dentro le pongo un este hay trampas que ayudan a saberles la vida esta parte de las luces se supone que también lo que hace es como detenerlos un poco ajá, las luces los dejan como mareados las de sonido los hacen bailar si ese de sonido si tengo alguna por ejemplo aquí hay muchos que solo hacen esto para que los que caigan no puedan atacar todos a la vez y solo ataquen en un cierto rango en un solo lado, ok o también, bueno no lo voy a poder quitar hay otros que ponen una trampa de hielo aquí ya se recargan las de sonido, se recargan las de luz los mantienen aquí quietos los mantienen aquí quietos antiaéreos antiaéreos lo vas a poner antiaéreos 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 van a ser el mejor amigo de todos para evitar a las brujas antiaéreos 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 ¿Listo? ¿La puedes llenar? Genial, si lo saqué Ah, solo tengo uno Alguien tiene cinco Ahí está ¿Listo? 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 Ahí viene otro Smasher dorado. Ah, otra cosa que también tienes que hacer es... En Arsenal hay una parte que dice... Investigación. Ahí debes de gastarte todos los puntos diarios. Siempre, siempre. Eso también te va a ayudar a supervenido. Y eso sí, creo que sí lo he estado haciendo. Porque tiene un límite, ¿no? Sí, pero tardas mucho en llegar al límite. Era algo que ya no hacía. Si lo hubiera hecho, igual lo hubiera subido antes de poder. Smasher dorado. No hay muerte. No hay muerte. No hay muerte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pueden activar la siguiente? Ya, ya está, ya la quedé Perfecto Pobrecitos Ya se van a acabar ¡Fuera, brujo! ¡Fuera! 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 Otro Smasher por arriba ¡Fuera! 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 ¡Gracias!